Hola hermanos en Cristo, somos el Ministerio de Bienvenidos número 3. Bienvenidos es un retiro para hombres que quieren tener un encuentro con Cristo cara a cara. ¿Sientes que enfrentas todo tú solo? ¿Sientes que no puedes continuar? ¿Busca respuestas a tus problemas? ¿Deseas dar sentido a tu vida? ¿Necesitas tiempo para hablar con Dios? La parroquia San Lorenzo y bienvenidos. Te invito a este 15 y 16 de junio. Para que asistas a nuestro retiro, bienvenidos. Es más que un fin de semana. Para más información, comunícate con Fernando o Alejandro. Es una experiencia que cambiará tu vida. Te esperamos. Te esperamos. E aí Te esperamos. Gracias.